¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a mostrarles este pequeño circuito que hice a pedido de un suscriptor. Bueno, estoy utilizando básicamente el microcontrolador 16F84. Este microcontrolador ya no se utiliza mucho debido a que solo cuenta con entradas y salidas digitales, pero es muy bueno para hacer pequeñas implementaciones o aplicaciones que queramos desarrollar. En este caso, el circuito va a constar de un pulsador, que es el que tenemos aquí. Sí, voy a usar este pulsador, lo voy a señalar con mi dedo, el que está aquí. Sí, entonces este pulsador va a ser configurado como una entrada digital. Y cada vez que yo lo presione, vamos a incrementar el contador, que va a estar programado dentro del microcontrolador, y este a su vez por el puerto B va a comandar el display de 7 segmentos. Entonces, cada vez que yo presione el pulsador, vamos a incrementar el conteo del display. ¿Sí? Cuando llegue a 9 la cuenta, se va a reiniciar y en la pulsación número 10 vamos a regresar a 0, y así sucesivamente. Entonces, el pulsador está conectado al pin RA4, y como ya había dicho, el display de 7 segmentos va a estar conectado al puerto B. En este momento voy a presionar el pulsador, lo presiono, y tenemos el número 1, lo voy a volver a presionar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en la pulsación número 10 se tiene que reiniciar el contador y ponerse a 0 el número en el display. ¿Sí? Entonces regresamos a 0. Vuelvo a presionar el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente. ¿Sí? Lo interesante de esta programación es que está hecha en ensamblador. Es un lenguaje que cada vez se usa menos, pero es importante saber utilizarlo. Ahora vamos al MPLAB X para ver la programación. Antes de ver la programación en MPLAB, vamos a ver el diagrama esquemático, que es el que tenemos aquí en Proteus. ¿Sí? Estamos utilizando un display de 7 segmentos de cátodo común. ¿Sí? Por eso el cátodo está conectado a tierra. Y mediante resistencias de 330 ohmios, o puede ser de 180 ohmios, o de 220 ohmios, vamos a conectar las resistencias hacia los pines del puerto B. En el pin RB0 va a estar conectado la letra A en el RB1, la B, la C, la D, la E, la F y la G. ¿Sí? En ese orden. ¿Sí? Que corresponden a las letras A, B, C, D, E y F del display de 7 segmentos. ¿Sí? Como habíamos dicho, estamos conectando el pulsador al pin RA4. Ahora estamos colocando también una resistencia en pull up en serie al pulsador. ¿Sí? Entonces, inicialmente le va a estar llegando 5 voltios a un nivel alto al pin RA4. Y cuando yo presione el pulsador, entonces vamos a generar un nivel bajo. ¿Sí? Cuando generemos el nivel bajo, nos va a indicar que el pulsador ha sido presionado. Entonces le voy a dar play a la simulación. Inicialmente, el display muestra 0. Al momento de presionar el pulsador, vamos a incrementar el contador. ¿No? Presiono por primera vez, nos muestro el 1. Vuelvo a presionar 2. Sigo presionando 3. Y voy a seguir. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando lleguemos a la pulsación 10, se va a reiniciar el contador. 10 y se reinicia 0. ¿Sí? Volvemos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, este sería el diagrama esquemático para implementar este pequeño circuito. Recordemos que aquí falta conectarle en estos dos pines, en el pin 15 y 16, el cristal externo de 4 MHz y en paralelo a dos condensadores. ¿Sí? Estos condensadores pueden ser de 27 o 22 pico faradios. Adicionalmente, el pin Master Clear tiene que ir conectado al igual que esta resistencia a 5 voltios. ¿Sí? Y podemos añadirle también un pulsador de reset. Ahora sí, vamos a ver la programación en MPLAB. Ya estamos aquí en el IDE de MPLAB. ¿Sí? Estoy utilizando el MPLAB clásico, exactamente la versión 8.92. ¿Sí? ¿Por qué estoy utilizando esta versión y no el MPLAB X? Pues porque debemos saber, bueno, no sé si ustedes ya lo sabían, que las nuevas versiones de MPLAB X, ¿sí? Ya no cuentan con el simulador para compilar en Assembler, ¿sí? Ya no cuenta con el compilador de Assembler. En realidad, sí podríamos descargarlo. Es más, creo que tiene otro nombre para poder seguir programando ensamblador dentro del MPLAB X. Sí, pero en este caso no lo he descargado. Así que tenía yo por ahí la versión 8.92, que es la que tengo aquí. Y para la programación de este microcontrolador, que es el 16F84A, pues más que suficiente, ¿sí? Así que vamos a trabajar, o estoy trabajando en este IDE, que sigue siendo útil, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar los fusibles, ¿no? O los bits de configuración. En este caso vamos a trabajar con un cristal externo de 4 MHz. Vamos a desactivar el WatchDock Timer. También vamos a desactivar la protección del programa, o la protección del código. Y también vamos a habilitar el PowerApp Timer, ¿sí? Luego tenemos que indicarle al compilador que estamos trabajando con el microcontrolador 16F84A. Y vamos a incluir los registros y ficheros de este microcontrolador. Luego dentro de Cblock vamos a generar nuestra primera variable, que va a ser contador. Esta variable contador es la que va a almacenar 10 dígitos, de 0 a 9. Estos 10 dígitos van a estar, obviamente, en binario. Y mediante una librería vamos a cambiar este valor binario en su respectivo valor en código de display de 7 segmentos, ¿sí? Listo. Luego vamos a asignar la palabra pulsador al pin RA4 del puerto A, ¿sí? Y vamos a asignar de la misma manera la palabra display a todo el puerto B. Pues el puerto B con sus 7 pines, no vamos a usar los 8 pines que tiene el puerto B, simplemente 7. Vamos a conectar el puerto B directamente al display de 7 segmentos, ¿sí? Esto quiere decir de que la palabra pulsador donde está conectado el pin RA4 tiene que estar configurado como entrada, mientras que todo el puerto B, que va a ser donde vamos a conectar el display, tiene que estar programado como salida, ¿sí? Luego nos ubicamos en la dirección 0 del programa y vamos a inicializar la configuración. Con el registro, o perdón, con la instrucción bit set file, vamos a poner a 1 el bit RP0 del registro status, ¿para qué? Para poder ingresar al banco 1. Recordemos que los registros TRIS, que son los registros que van a determinar si los puertos o los pines van a ser configurados como entradas o salidas. Recordemos también si es que un bit del registro TRIS es colocado o seteado a 1, estamos declarando una entrada. Si es que este bit del registro TRIS es seteado a 0, estamos declarando una salida, ¿sí? Entonces, una vez dentro del banco 1, lo que vamos a hacer es, recordemos de que la palabra display está asignada al puerto B. Y el puerto B es una copia o está mapeado desde el banco 0 al banco 1, que es su equivalente al TRIS B, ¿sí? Entonces vamos a limpiar con la instrucción CLEAR FILE todo el puerto B, en este caso el TRIS B. Y con esto estaríamos declarando todo el puerto B como salida digital, ¿sí? Luego, mediante la instrucción BIT SET FILE, vamos a poner a 1 el bit pulsador. Recordemos que pulsador es igual al pin RA4. Como estamos poniendo a 1 el pin RA4, estamos declarando a este pin como entrada digital, ¿sí? Que es donde vamos a conectar, obviamente, el pulsador. Otra cosa importante es de que estoy utilizando una resistencia PULL UP en serie al pulsador. Esto quiere decir que cuando presionemos el pulsador al microcontrolador, le va a llegar un nivel bajo o un 0, ¿sí? Eso es muy importante. Luego debemos regresar al banco 0. Para regresar al banco 0, utilizamos la instrucción BIT CLEAR FILE, ¿sí? Exactamente ponemos a 0 el pin RP0 del registro estatus. Y de esa manera estamos regresando al banco 0. Seguidamente vamos a llamar a la subrutina INICIALIZA CONTADOR, ¿sí? Que es la que tenemos aquí. En INICIALIZA CONTADOR lo que vamos a hacer es, lo primero, limpiar la variable que estamos utilizando, o que hemos declarado que era la variable CONTADOR. De esta manera estamos estableciendo que CONTADOR inicialmente va a ser igual a 0, ¿sí? Después vamos a mover el valor de CONTADOR al registro BDOBLE. Entonces BDOBLE en este caso va a valer 0, ¿sí? Y vamos a llamar a una subrutina que se llama NÚMERO A 7 SEGMENTOS. Lo que hace esta subrutina es convertir un número binario en su respectivo valor en 7 segmentos para mostrarlo en el display, ¿sí? Luego, lo que va a retornar esta librería, o perdón, esta subrutina va a ser el valor ya convertido en sus respectivos bits de 7 segmentos. Y esto lo va a guardar en el registro BDOBLE. Entonces vamos con la instrucción MOVPWF a pasar lo que está en el registro BDOBLE al registro DISPLAY. Pero recordemos que el registro DISPLAY o la variable DISPLAY corresponde al puerto B. Entonces de esa manera vamos a mostrar en el display, en primer lugar, el número 0, ¿sí? Y luego vamos a retornar. Retornamos y nos dirigimos aquí, a principal. Dentro de principal, lo que vamos a hacer mediante el registro BITESTIFILESETCLEAR, ¿sí? Vamos a preguntar por el estado del pulsador. Como les había dicho, si el pulsador fue presionado, entonces estamos ingresando un 0 lógico al microcontrolador. Si es que le ingresamos un 0 lógico al microcontrolador mediante esta instrucción, vamos a saltar la siguiente instrucción. Y nos dirigiríamos a este retardo de 20 milisegundos, ¿sí? Pero si es que no ha sido presionado el pulsador, entonces el puntero se va a dirigir a la siguiente instrucción, que es GOTO FIN. Entonces nos dirigimos a FIN y GOTO FIN nos va a dirigir otra vez a principal. Y aquí se va a quedar el bucle infinitamente, mientras que no se ha presionado el pulsador. Pero si es que el pulsador es presionado, entonces va a saltarse esta instrucción y nos vamos a dirigir a la instrucción CAL, que va a llamar al retardo de 20 milisegundos. Este retardo de 20 milisegundos también es una subrutina que les voy a poner en la descripción del video, ¿sí? ¿Y por qué estamos utilizando un retardo de 20 milisegundos? Pues recordemos que este pulsador es mecánico y al ser mecánico tiene resortes o muelles. Estos resortes o muelles al ser presionados pueden generar rebotes que pueden generar a su vez lecturas erróneas en la entrada del microcontrolador, ¿sí? Entonces, para evitar estos rebotes, que son lecturas erróneas, debemos darle un pequeño retardo al momento de presionar el pulsador, ¿sí? Este retardo yo lo estoy asignando a 20 milisegundos, pues es un tiempo más que suficiente para ver si es que el pulsador sigue presionado o fue simplemente un rebote, ¿sí? Entonces, pasados estos 20 milisegundos, vamos a seguir preguntando por el estado del pulsador. Si es que el pulsador sigue presionado, eso quiere decir que ya eliminamos los rebotes, ¿sí? Si es así, entonces saltamos esta instrucción porque recordemos que estamos utilizando la instrucción bit test file set clear, ¿sí? Eso me está preguntando si es que el bit, en este caso pulsador, es igual a cero. Si es que es igual a cero, entonces salto y nos vamos a la subrutina incrementa visualizar, visualiza, ¿sí? Entonces, esta es la subrutina incrementa visualiza. Y lo primero que vamos a hacer es incrementar en una unidad el registro contador. Como contador valía cero, ahora contador valdrá uno. Y ese valor o ese resultado va a ser guardado en la misma variable contador. Luego vamos a comparar, ¿sí? El valor de contador con el dígito 10. ¿Por qué con 10? Porque recordemos que de cero a nueve tenemos diez dígitos y no podemos exceder ese valor. Entonces, cuando contador sea igual a 10, debemos reiniciar el valor del contador. Y para eso lo que tenemos que hacer es utilizar la instrucción move lb doble. Vamos a mover un literal al registro b doble. El literal va a ser el número 10, ¿sí? Entonces, 10 se va a almacenar en b doble. Y vamos a restar el valor de la variable contador menos 10, ¿sí? Entonces, si es que el resultado de este valor es negativo, eso quiere decir de que no hemos llegado todavía al 10. A ver, ¿cómo les explico esto? Mediante la instrucción sub b doble f vamos a hacer la resta. Lo que vamos a restar, como ya había dicho, es contador menos el valor de b doble. Recordemos que en este momento b doble vale 10 y contador vale 1, ¿sí? Porque le hemos incrementado un 1. Entonces, 1 menos 10 es menos 9. El valor es negativo, ¿verdad? Entonces, mediante la instrucción bit test file set clear, ¿sí? Vamos a preguntar por el estado del bit C del registro estatus. Recordemos que el bit C del registro estatus se va a poner a 1 siempre y cuando el resultado de la operación sea positiva. Y va a seguir siendo 1 si el resultado de la operación es 0. Pero si el resultado de la operación es negativo, entonces el bit C se va a poner a 0, ¿sí? En este caso, nuestro resultado era negativo, pues porque nos daba menos 9. Entonces, al ser 0, vamos a cumplir esta instrucción y vamos a saltarnos. Esta instrucción no se va a ejecutar, esta instrucción y vamos a saltar a la siguiente instrucción que es movef, ¿sí? Que es lo que va a hacer movef, va a cargar el valor de b doble, perdón, va a cargar el valor de contador en b doble. Contador valía 1, ¿sí? Entonces ese 1 va a ser cargado ahora en b doble. Ahora b doble vale 1. Y vamos a llamar seguidamente a la subrutina número a 7 segmentos. Entonces, ese número 1 que está en binario, ¿sí? Lo vamos a convertir en su respectivo valor de 7 segmentos. Esta subrutina nos va a devolver el valor ya convertido en 7 segmentos, pero en el registro b doble. ¿Sí? Es por eso que retornando de la subrutina, lo que tenemos que hacer es mover el valor de b doble al registro f. Pero en este caso el registro f va a ser display, y display es el puerto b. De esta manera vamos a mostrar ese número 1 en el display de 7 segmentos, ¿sí? Y luego vamos a retornar a donde fue llamada la subrutina incrementa visualizar, que es aquí. Volvemos a preguntar por el estado del pulsador y volvemos a realizar el siglo, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a ir incrementando nuestro contador. La siguiente instrucción será 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegue igual a 10. Regresamos aquí, ¿sí? Cuando contador sea igual a 10, entonces 10 menos 10 va a ser igual a 0. Cuando contador sea 0, vamos a preguntar... Perdón, cuando la diferencia de la operación sea igual a 0, vamos a preguntar otra vez por el registro c del registro status. Recordemos que cuando el resultado de la operación es 0, el registro c se pone igual a 1. Bueno, entonces ya no vamos a saltar a la instrucción contador B doble. Lo que vamos a hacer es ejecutar la siguiente instrucción, que lo que va a hacer es reiniciar el valor de contador. Entonces contador se va a volver a 0. Es por eso que después del 9 obtenemos en la pulsación número 10 el número 0, ¿sí? Y luego regresamos a mostrar el número 0 mediante la subrutina en número a 7 segmentos, ¿sí? Lo mostramos en el display y luego volvemos a ejecutar el ciclo. Y de esa manera vamos a ir incrementando el valor de contador mediante el pulsador. Bueno, de todas formas, yo les voy a dejar en la descripción del video esta programación. Adicionalmente la librería de las dos subrutinas, perdón, la del display de 7 segmentos y la de los retardos, ¿sí? Espero que este video les haya sido de ayuda. No se olviden de suscribirse y dejar comentarios. Muchas gracias.